Anoche, en este mismo escenario, la concha acústica Bernardo Romero Lozano se hizo la elección del representante del Valle del Cauca, con un gran éxito, además con mucha calidad artística, pues precisamente es el representante de nuestro departamento Valle del Cauca, Cristian Barreto, título de la canción, Nunca voy a olvidarte. Un día, lo más hermoso que he vivido contigo, los detalles, las cosas que me harán recordarte, ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste, lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte, que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz, y en mi adiós te deseo lo mejor, pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte, yo te quiero quedar, trataré de olvidarte, y si tú quieres mi amor, para mí no me importa, un día, lo más hermoso que he vivido contigo, los detalles, las cosas, los detalles, las cosas, Me harán recordarte, ahora voy a marcharme Pues tú lo decidiste, lo comprendo y me alejo No sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero morir Sobre todas las cosas Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero morir Sobre todo en las cosas ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!